Tras su confirmación como nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el representante demócrata Gregory Meeks asegura que utilizará su experiencia en Latinoamérica para ayudar a Venezuela a regresar a la democracia. Está en muy mal estado cuando ves la cantidad de personas que se mueren de hambre y huyen y cruzan la frontera, ya sea hacia Colombia o Perú u otros países vecinos. El legislador aseguró en entrevista con la Voz de América que trabajará en conjunto con la administración de Joe Biden para que Estados Unidos se una a los diálogos que se han llevado a cabo en torno a la problemática venezolana con organismos como el Grupo de Lima, la Unión Europea y el Vaticano. Todos los que han estado involucrados en Venezuela, mientras que básicamente nosotros no hemos estado en la mesa hablando de manera colectiva. El legislador manifestó su apoyo al hallazgo de una salida democrática para la crisis venezolana, pero se abstuvo de pronunciarse sobre el papel del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la problemática de su país. Apoyo una elección democrática en Venezuela. Apoyo tratar de asegurarnos de que tengamos algo para que el pueblo venezolano pueda votar en unas elecciones libres y justas. Aunque los republicanos en el Capitolio coinciden en el apoyo a mecanismos que garanticen el retorno de la democracia a Venezuela, algunos representantes del partido, entre ellos Mario Díaz Valar, cuestionan la aproximación de los demócratas hacia la administración de Nicolás Maduro. Sería realmente catastrófico, no solamente para Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también para Colombia, para todo el hemisferio. La labor de Gregory Meeks será dirigir el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que tiene jurisdicción sobre proyectos de ley e investigaciones que conciernan las relaciones exteriores de Estados Unidos con el mundo. Cristina Caicedo Smith, Booth de América, Washington.